En el año de la cobra, un prisionero capturado por motivos desconocidos o llevado a las tierras del exilio. Crucificado y condenado a muerte por crímenes que tal vez cometió o tal vez no. La muerte rondaba con sus alas negras, hasta que el destino intervino. Vaya, he fallado. Hola, exiliado. ¿Así que estás buscando rolear en Conan Exiles? Deja que te baje de esa cruz, no me gustaría estar en tu pellejo. No, este mundo te va a deparar grandes sorpresas. Estoy seguro de que quieres vivir una aventura distinta. Necesitarás relacionarte con otros exiliados. O sufrirás en tus carnes la desesperación. Bebe, lo necesitarás para tu camino. Este mundo es implacable. Con los débiles y los hombres sin honor. ¡Quieto! Si te quitas el brazalete, solo conseguirás visitar Helheim. Seguro que no quieres eso, ¿verdad? Levántate, habla con otros exiliados. Busca a Heimdall. Comercia. Y vive grandes aventuras épicas vikingas. Enfrentarás a monstruos místicos a través de los nueve reinos. Pelarás en batallas épicas. Comerciarás para sobrevivir. Y, si eres honesto, llegarás a tu destino. Sea cualquiera que sea. Ahora mueve tu culo. Sal de este desierto, coñedor a muerte. Nos veremos en el Valhalla, exiliado. Sal de este desierto...